Aquí estamos, en el glamoroso barrio de La Recoleta para vivir un día con ella. La gran figura del bailando, Lizzie Tagliani. ¿En dónde? En su peluquería. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Veníamos a... cortamos el pelo con Lizzie, queríamos saber si tiene algún turno. ¿Tiene el turno? No, no. ¿Solo con turno? No, tengo todo ocupado. Pero aparte atendemos señoras mayores, nada más. ¡Ay, hola! ¿Está todo ocupado? Sí, con decesos. Por eso cuando se van de acá siempre me dicen hasta el sábado y yo digo así, Dios quiere. Muy bien, contento. Sí, vinieron acá a mi lugar. Esta es mi... acá nació Lizzie, digamos, por llamarlo de una manera. Vino Luisito y salió Lizzie. Este es el lugar de espera. Este es el lugar de espera. Acá espera. Con el cartel de Lizzie. Con el cartel de Lizzie, pero si alguna tiene duda. Porque muchas me conocen de la época de Luisito. Pasa que muchas señoras, porque vos por general atendés señoras de edad. Sí, son señoras que fundaron este barrio. Básicamente mujeres. ¿Hombres vienen también? Sí, vienen hombres también, pero vienen menos. En general son maridos de las clientas. ¿En este sillón estuvo Nicole? En este sillón se sentó Nicole Newman. Se sentó Viviana Canosa. Señores, Nicole Newman estuvo en este sillón. Viviana Canosa no. Viviana Canosa. Es más, este sillón me lo regaló Viviana Canosa. Así que tiene muy lindos recuerdos. ¿Qué caras ponía Nicole cuando se sentaba en este sillón? No, Nicole te espera y te dice. Te lo pido. Falta mucho. ¿La hacés esperar a Nicole? Claro, acá esperan todas, mi amor. Señores, ahora está llena la peluquería. Vamos a la acción. Salimos de este lugar cómodo. Y mostramos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, dale. Y este es como el lugar del relax. Porque acá es donde todos quieren venir a lavarse la cabeza. Vamos a usarlo a nuestro gran frataslafra. Que no tiene mucho pelo. Ahí está. ¿Cómo lo va? ¿Tan nervioso? Muy, muy, sí. ¿Cuáles son los masajes que hay que hacer en la cabeza que le gustan los pies? En general uno primero lava. Después hay que apoyar fuerte el cabello. Hace movimientos redondos. Si es hombre, mis chicas como Lili, que están todas entrenadas, empiezan a bajar como por el cuello. Y sube, va subiendo. Me gusta. Me gusta demasiado. Se queda acá para atrás porque está muy cómodo. Y vamos a otro sector de la peluquería. Y ahora sí ya entramos al salón. Y esto ya te... Esto adentro es para cosas personales. Para depilarse. Ah, ¿en serio? Para cosas personales, sí. Si te querés depilar, acá le haces el cabado. No, yo no, Lili. Lili, ¿dónde está Lili? Acá. Acá sale el cabado. Hola, sí, acá sale el cabado. ¿Qué más sale de acá, Lili? El cabado y la tira de cola. Tira de cola. Entenderás vos de eso, ¿no? Lili es una clienta mía de mi época de Luisito. Así que vio todos los procesos. Proceso de crecimiento. Hace 10 años nos conocemos. Bueno, pero además, nena, yo no soy 10 años. Yo era muy chiquita. ¿Qué te pasa ahora que la ves? Escúchame, la ves ahora en el bailando, mega estrella, firma autor. Y bueno, no lo puedo creer. Para mí es Lili. Bueno, arrancamos. Y vamos a... Ay, yo como de que ahora soy una figura, no sé muy bien dónde es. ¿Cómo se hace? Ay, ¿la derecha o la izquierda? Voy a peinar. Pero básicamente, ¿qué es lo que le va a hacer? Nacha. Moria. ¿Cómo lo cortaría Solita? Y Solita, mirá, diría, estuve googleando y el corte siempre empezaría con un lindo desmechado de arriba hacia adelante. Ya, la letra de la canción de No culpes a la noche, No culpes a la playa, habla de que no le culpes que las juntas están florecidas por el sol y la playa. ¡Venga! ¡Venga! Y ahora va, ¿cómo lo cortaría Marcelo Polito? Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Solor, que al jurado le va a divertir como a nosotros lo que acaba de hacer Lili Zagliani. ¿Cómo te cortaría el pelo el jurado? Tremendo. Fue fantástico. Tremendo. Vieron que uno ya está representado por el corte de pelo. Solita, googleando, Nacha, ahí vos. Ya te digo que Polino te va a contestar. Seguro. Seguro. Seguro que te va a contestar, Marcelo. ¿Le quedó limpio? ¿Se lo lavaste en serio el pelo al otro? ¿Lejo o no? ¿Te lo lavaron al pelo? ¿Lo que es pelo? Sí, lo que es pelo. Lo que queda. No tiene nada. ¿Este es pelo? ¡Ah! ¿Este es pelo? Las dos ideas que tenían. Los viejos decían, están asfaltando, están asfaltando. Ay, ay, ay. El peaje libre tenía. Bueno, señores, hay una segunda parte de Lizzy en la vida de peluquera, en la vida real. Vamos a decirlo. Lo vemos así, mirá. Me encanta. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el resto del equipo, mientras Lizzy trabaja en esta cabeza. En esta cabeza. ¿Cómo trabaja el resto? Seguimos. Y ahí está todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, mi amor? Te dije un poquito, vino. Ay, Dios mío. Esta gente no tiene para nada. Se le está haciendo un corte divino. Rebajadito. Rebajadito. Hace dos años que se está haciendo rebajadito. ¿Este rebajadito, rebajadito? Sí, este es un rebajadito, mi amor, desde las 10 de la mañana. Y acá, en depilación, entró una chica recién. ¡Lily! ¡Lily! ¡Déjame trabajar en paz! Ay, qué actriz. Bueno, acá, ya estamos terminando. Yo ya para, preparada para ir a bailar, preparada para ensayar, para todo. ¿Tienes que ensayar ahora? Sí, ahora ensayar, a prepararme todo. Bueno, está muy lindo estar en tu lugar. Este es tu mundo. Este es tu mundo. Hay que agrandar un poquito. Sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? Qué linda. Son tus fans. En serio, sí, me encanta. Me encanta lo que hacéis, me divierto un montón. Preferiría que tengas un hermano que me ame. No, no tengo hermano. Gracias, gracias. ¿Sos una genia? Divina, la mejor, la mejor. ¿Viste? No merecías la sentencia. Ay, es verdad. Yo no siempre. No, divina, divina. Un genio. Te juro. Salimos un segundo a la puerta. Sí, un segundo. Ahora que estamos en la puerta, entiendo todo lo que te pasa por la cabeza. Porque apenas salimos, la gente viene a saludarte, darte un beso, demostrar su cariño. Sí, estoy muy, pero muy contenta porque es lo que pasa y es lo que genera. Bueno, te felicito. Ay, gracias. Es que yo vivo. ¿Lo que te digo? Acá viví. Pasar. Acá al lado. No, no pasa nada, no hay problema. Una vecina. Vive acá. Es lo que te digo, bueno, es increíble, pero esto es lo que pasa. Y a veces te vemos angustiada y no entendemos, pero esto es. Pero es de amor. La policía te saluda. La policía. Lizzy. ¿Esto es todo el tiempo así? Todo el tiempo, todo el tiempo. Las chicas cuando salen del colegio pasan todas. Así que muy, muy contenta y es emocionante para mí. Sí. Hola. ¿Están perdidos también? ¿Hace todo? ¿A dónde quieren ir? Lizzy. 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 Sí, la verdad fue genial estar acá, conocer un poco cuál es tu vida, cómo es tu lugar. Perfecto. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta, feliz y feliz también de mostrar esto que tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mi historia y tiene que ver conmigo. Es lo que amo hacer. Por eso, más allá de lo que pase, el día que se termine esta especie de cuento de trama, podría directamente agarrar y volver acá a seguir peinando. Me pueden poner un uno bailando, pero nadie va a ponerme un uno peinando. Bueno, Lizzy, muchas gracias por dejarnos estar en tu casa. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido y dejadme decir algo, a partir de la semana que viene, todos los viernes vamos a tener dos por unos en brushing, tres por seis en color y también con la compra de un corte de pelo, más un chapu, más una crema de enjuague, de poder llevar un pulmotor y una estadía para la suizo. ¡Vamos a irnos! Lizzy, auténtica. Ahí me quedó una pregunta. Tus clientas que van. ¿Vos sos así con ellas también todo el tiempo chiste, le tirás chiste, sos así todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. De hecho, las... Ahora, ¿me puedes ir hasta el... yo quiero ir. Yo quiero ir todavía. ¿Quieres ir? ¿A qué sector? ¿Tira de cola, corte, a dónde? Yo iría corte o apeinado, tira de cola y no necesito. Pero tenemos bromas y sé muchas cosas de las vidas de las demás Y ellas me vienen a contar Tengo una que hace muy poquito, pobre Se terminó atragastando en el supermercado chino Entonces siempre empezamos a hacer bromas con ese ¿Cómo? ¿Con qué se atragastando? Con un queso Porque como está en tratamiento Se le estaba choreando el queso No, porque está en tratamiento y no la dejan comer nada Entonces se puede hacer la compra y empieza a latrar en el supermercado ¿Qué pasó? ¿Y cómo se atragastó? Se atragastó y quedó ahí seca ¿Y quién la salvó? ¿Qué pasó? Bueno, salvo ¿No se salvó? De la parte de los quesos pasó a los fiambres ¡Ay, qué calor, fiambres! ¡La lamento!